Bueno, ¿cómo está hoy día el mercado de Terra Classic? Bueno, la mayoría del mercado ha estado arriba. Algunas se mantienen con un aumento y un porcentaje en su precio. En este momento, pues Terra Classic ha aumentado desde la baja que teníamos de 14. Ahorita estamos a 16, 18 todavía manteniendo esos tres ceritos del precio de la moneda que ha aumentado un 7.29% en las últimas 24 horas. Estamos viendo que su market cap ha bajado. Ahorita se encuentra en 968 millones de dólares. Ya no estamos en ese billón, pero próximamente posiblemente estaría agarrando otra vez ese billón de dólares. El market cap totalmente diluido si es de 1.1 billón de dólares. Pero el volumen también ha estado en rojo por un par de días. Ahorita se encuentra en 138 millones de dólares. La circulación de supplies ahorita mismo pues de 5.986. Como tú puedes ver, aquí ha estado cambiando también esos números poco a poquito. Ya viendo aquí la gráfica, pues estamos viendo aquí en las últimas 24 horas que el precio empezó a subir aquí. Estamos viendo aquí que estábamos apenas aquí entre más o menos las 7.50 de la mañana con 14.84. Si tú acumulaste más cuando estaba en ese precio, que bueno, ya empezando a las 9.10 empezó a llegar hasta los 15. De ahí empezamos a subir y llegó a una máxima que llegó hasta los 16.35. Y ahorita se está manteniendo en ese mismo nivel de 16.14, 16.13, que todavía se mantiene. O sea, la moneda está bien fuerte. Si tú todavía en este momento tú quieres aprovechar estos precios todavía que se encuentra entre los 3 ceros con 16, 15, 17, por ejemplo. Todavía un precio bien bueno. Bueno, pues 100 dólares te daría la cantidad de 618 mil monedas. O sea, se está dando más de 500 mil monedas a como estaba antes el precio cuando estaba en 19 y en 20. Más o menos por ahí en 18 todavía te daba hasta los 500 mil a monedas para ahí seguir acumulándola y también holdear a largo plazo. Bueno, no está nada mal ahorita el mercado de Terra Classic, aunque sí, muchos de ustedes pues quieren sacar también esas ganancias rápido, ¿verdad? Bueno, todo mundo, bueno, todo mundo quiere sacar esas ganancias, ¿verdad? Pero eso no funciona así. Al menos que tú hayas invertido una buena, buena cantidad ahí a estos precios bajos para poder sacar ganancias. Tienes tan siquiera que pase a 3 ceros con 2 o 3 por ahí que sea más rápido, pero necesitas invertir también muchísimo, miles y miles de dólares para poder también seguir y aumentando esas cantidades de monedas para poder sacar ese valor y también tener más ganancias. La persona que tienen de a poquito, que están invirtiendo de a poquito, tienen entre las 500 o menos de un millón de monedas de Terra Classic deteniendo ahorita mismo. Solamente toca seguir esperando hasta que ese momento y ese precio empiece a subir. ¿Cuántas de las personas van a estar deteniendo hasta que llegue o rompa un cero tan siquiera o llegue a un centavo? Bueno, tú eres la única persona que vas a decidir eso. Tú eres el único inversionista que tú estás decidiendo lo que vas a hacer con tu inversión. Así que cada quien tiene opciones vender cuando llegue a esos precios altos. ¿Cuánto tiempo se demorará? Bueno, pues no se sabe. Con las criptomonedas no se sabe. Posiblemente uno nunca sabe. Podría pasar bien rápido o podría también tomar tiempo. Un año, dos años, tres años, cinco años. No se sabe si tú estás dispuesto a detener todo ese tiempo hasta que tú veas ese precio y también esas ganancias y ese valor de lo que tú hayas invertido al principio. Ahí te dará gusto también de que tú hayas holdeado esa moneda por tanto tiempo o por el tiempo que se haya tomado para llegar a ese precio. Así que cada quien tiene que decidir eso, ¿verdad? Cada quien tiene diferente historia. Cada quien tiene diferente método de poder guardarlo, de tener. Si tú necesitas ya lo que estás y si estás viendo ya ganancias, mejor dicho, ahorita mismo, si compraste a un nivel de cuatro ceros, entonces pues puedes sacar ganancias y aprovechar ahorita mismo si necesitas esas ganancias. Lo que todavía no ha hecho ganancia todavía suficiente, pues sigamos deteniendo hasta que llegamos a esos precios altos y poder ver ya esas ganancias. De todos modos, amigos, el precio no anda muy bien, está bien ahí estable, que está subiendo hasta ahorita. Yo creo que sí, tal vez para este fin de semana, pues posiblemente veamos algo de verde por ahí, pero en cualquier cosa ustedes sigan holdeando bien fuerte. De todos modos, amigos, no vemos pronto como siempre aquí, Vigo Graveo. See you soon, guys.